A ver, ¿te acuerdas cuando eras pequeñito que empezamos a ir a los rails y a los circuitos? Sí. Malamente sabías andar ya, venías con nosotros a todos lados, al circuito, a los rallies. Conocías los sonidos de los coches. ¿Sabías quién era cada piloto solo con el sonido de los coches cuando los escuchabas venir? Empezaste jugando, acelerando con los botones. Después ponías cojines y ya te ponías ahí delante de todo pegado al volante. Sí, malamente. Ahí pegado al volante casi no se te miraba. ¿Te acuerdas cuando me puse a hacerte el Copic de madera? Sí. Y tú, es para un amigo, mándate que es de tu medida. Y al final en el cumpleaños me lo regalaste a tu amigo. Al cabo de los años hubo que ir alargándolo, que se te quedaba pequeño. Había que ir subiendo el volante. Claro, era madera con un poquito de esponja ahí, en el respaldo y en el culo. Fuiste escogiendo nivel, empezaste a jugar más al estar dentro del equipo, a entrenar más. Y ahora mismo, ¿qué? Después de un año casi llegaste ya al Split 1 peleando con los mejores de España. Eso, ¿qué? Eso no te lo creías tú, ¿eh? Me llamó la atención desde el primer momento porque los que sí que estamos metidos en esto somos conscientes de que su nivel no se mide en calidad sino en curva de progresión y es que está muchísimos pasos por encima del resto. La capacidad de aprender súper rápido siendo tan pequeño y lo ves cogiendo el volante y cambiando marchas y andando con los pedales es que es algo que yo no había visto antes. ¡Buah! Si le gano, ¡vamos! Abel me da, me da, me da su miedito, ¿eh? Me da su miedito porque está hasta activo en el car y lógicamente el peso afecta mucho. Un sueño, realmente. Pues bueno, GT Academy supongo que conocéis un poquito el programa de PlayStation. Los mejores jugadores pues íbamos a Saudi Arabia a competir y allí hacíamos distintas pruebas. Lo que también era increíble es, bueno, coger coches que nunca pensaste llevar pero trabajar con gente pues como Adrian Newey o pilotos de Forma 1 o Max Chilter. ¡Vamos! Nada, es el jefe. No hay integración. Manda él. En el grupo, manda él. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!